¡Perdóname! ...y seguro para todos los padres, porque el domingo fue su día, así que especialmente para mi papá José, para todos los padres que nos siguen sábado tras sábado, para los papás que están también en el Face, como amigos de Face, y también para aquellos que no están lamentablemente.